¿Cómo estás viendo este mercado y este nuevo escalón que hace para arriba el gordo? Son los precios que se venían dando, en alza viene el mercado subiendo y bueno, se iba a notar en algún momento que la falta de gordo y bueno, hoy se está notando generalizado en toda su categoría. Contame cómo lo ves en cuanto ustedes tienen a su vez la góndola, ¿se va a poder mantener el precio? ¿En qué momento va a haber que subir? ¿Esto lleva una subida a la góndola? Sí, totalmente, realmente está difícil porque se tiene que trasladar obligatoriamente al público, al mostrador y bueno, lamentablemente que la gente hoy en día no la alcanza realmente y se pone muy difícil, el tema de costos es muy elevado, en el caso nuestro hablo de tenemos sucursales propias en Mendoza, pero bueno, hay que tratar de ir llevándola pero bueno, es algo que no se puede tampoco sostener mucho, el aumento porque es elevadamente bastante y bueno, hay que ir peleándola y bueno, tratando de aumentar en base a lo que va al gordo que ahora, bueno, los precios no hay nada estable hay que ir luchándola día a día, digamos. Ustedes vienen a la zona que está aquí del sur de Córdoba a buscar ahí algunos otros lugares donde se llevan a Hacienda para Mendoza? Sí, sí, normalmente sí, me asistimos mucho acá con el Carlito y porque es una zona que realmente está en la mercadería que nosotros precisamos, no trabajamos una calidad fija, digamos, trabajamos varias categorías, hacemos vaca, novillo, bueno y normalmente sí, siempre asistimos acá y la zona es muy buena y la calidad del caldo también es excelente. La diferencia, las distintas calidades, ¿cómo las manejan ustedes en las sucursales? ¿van a distintos mostradores o a distintos sectores? Sí, nosotros obviamente que tenemos las sucursales allá en Mendoza, las tenemos distribuidas y no todas las zonas son iguales y lógicamente que las calidades que uno compra se va distribuyendo para la sucursal que precisa esa calidad y bueno, en base a eso vamos ubicándolas. Gracias. 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 Gracias.